...proceder en nuestro derecho de los trabajadores y las trabajadoras provinciales, pero también a esos intendentes e intendentas que se creen patrones de estancia, despidiendo laburantes como los 80 que dejó afuera la gestión de Juntos por el Cambio en Anizacate. A esos funcionarios le decimos que si intentan saquear los bolsillos, los estatales los vamos a ir a pelear, pero decirle a la cata política rentada de hace muchos años que vayan donde vayan, los vamos a ir a buscar, los vamos a escrachar y no los vamos a dejar vivir tranquilos. Para terminar, seamos coherentes, no abandonemos la lucha, recordemos de dónde venimos, no vamos a cambiar la realidad con notas por mesa de entrada, lo vamos a hacer en la calle peleando coda a coda con cada laburante, ocupado, desocupado, estatal y privado. Nos salvamos todos o no se salva nadie. Gracias compañeros, gracias compañeras, a salir a conmover y a enamorar a los que no están acá. Para continuar con el acto, voy a dirigir la palabra Gastón Pachani.